Seguimos con más noticias donde la policía de Salinas ha identificado al sospechoso de un tiroteo mortal que ocurrió en el 2021. A continuación en esta foto de quien la policía dice es el sospechoso lo ha identificado como César Alejandro Cisneros de Salinas. La policía dice que disparó y mató a un joven de 23 años en la calle Toscana el 26 de junio del 2021. La policía también dice que cree que Cisneros mató a Cristian Álvarez de 23 años y luego escapó a México. Su paradero es desconocido en este momento y la policía pide a cualquier persona con información que se ponga en contacto con las autoridades para seguir en esta investigación y dar con el paradero del sospechoso.